Y ahora ha llegado el momento de las aventuras de Elmo el Preguntón. El monstruo que pregunta... ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué las arañas tejen telas? ¿Por qué tienen manchas las mariquitas? ¿Cómo se llamaba esa canción? Y otras preguntas. Bien, sigamos con nuestra historia. ¿Qué historia? Esta. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ven, Rufus! ¡Venga! ¡Ven, muchacho! ¡Vamos, vamos, Rufus! ¡Ven, muchacho! ¡Tengo un problema! ¡El perrito no quiere venir conmigo! ¡Vamos, perrito! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven con papá! ¡Tú puedes hacerlo! Creo que va a tener que intervenir. ¡Elmo el Preguntón! ¿Elmo el Preguntón? Sí, así es. Elmo el Preguntón puede ayudarte. Ah, entonces sabrás por qué no quiere venir conmigo el perrito. ¡No! ¿No? ¡No! ¡Entonces tu utilidad es cuestionable! ¡Exacto! ¡Elmo el Preguntón tiene el poder de hacer preguntas! ¡Hacer preguntas es una buena forma de averiguar cosas! ¡A preguntarlas! ¡Mi héroe! ¡Hola, perrito! ¡Elmo el Preguntón quiere hacerte una pregunta! ¡Muy bien! ¡Dispara! ¿Por qué no quieres ir con Coco? Pues porque no puedo, verás. Es que estoy atado a este árbol. ¡Oh! ¿Por qué no me lo habías dicho, Rufus? Bueno, no me lo preguntaste. Y ya sabes que hacer preguntas es bueno. De lo contrario, te pasas la vida ladrando donde no te ves. ¡Y te lo dejas! ¡Oh, Elmo el Preguntón! ¿Cómo podríamos agradecértelo? ¡Buena pregunta! Seguid con nosotros para ver más aventuras de Elmo el Preguntón. ¿Podemos movernos ya? Creo que sí. ¡Muy bueno el Preguntón! ¡Muy bueno el Preguntón!